Razones tengo por lo menos Que cada día me invitan a vivir La primera a estar vivo ¿Acaso puede haber mejor motivo? El deseo de vivir Quien lo busca o lo encuentra Duerme conmigo esta noche Mañana despierta El deseo de vivir Quien lo busca o lo encuentra Duerme conmigo esta noche Mañana despierta La luz del sol que me hace despertar La tibiaza del agua que me baña Abrir la ventana y ver el mar Del sur de España El deseo de vivir Quien lo busca o lo encuentra Duerme conmigo esta noche Mañana despierta El deseo de vivir Quien lo busca o lo encuentra Duerme conmigo esta noche Mañana despierta La quinta es un buen vino La sexta es una flor La séptima vez soy tuyo La octava aún algo mejor La novena es el futuro La sexta es un buen vino La sexta es un buen vino El deseo de vivir El deseo de vivir Quien lo busca o lo encuentra Duerme conmigo esta noche Duerme conmigo esta noche Mañana despierta La noche despierta Duerme conmigo esta noche Estás aburrido Te desesperas Crees que no hay razones Empieza por la primera La quinta es un buen vino La sexta es una flor La sexta es una flor La séptima vez soy tuyo La traba aún algo mejor La novena es el futuro La crecima a una canción La vida tiene razón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.